Hola que tal amigo, yo soy Nick y el día de hoy les voy a mostrar como tensionar correctamente el kit de arrastre, la cadena de su motocicleta, fácil y en su casa. Para los que no la conocen, les presento a mi hermosa Apache 180. Las herramientas que vamos a utilizar para este trabajo pueden variar desde 2 a 3 como en mi caso. Una llave expansiva, un destornillador y una llave 10. Este destornillador lo utilizaremos en mi caso para trabar este lado del eje, en caso de que este decida girarse cuando lo aflojemos desde el otro lado. Una llave 10 para apretar las tuercas de tensión y esta llave expansiva para encargarnos de la otra tuerca de este lado del eje. Si sus tuercas de tensión no son de tamaño 10, pueden valerse la llave expansiva para ese trabajo. Bien, la mayoría de motocicletas que tienen transmisión por cadena cuentan con un sistema de medida bastante simple. Es bastante fácil hacerle el tensionamiento de la cadena o bueno, calibrar la tensión de la cadena, ya que básicamente por este lado debe tener la misma cantidad de rayas que por el lado de allá. Deben coincidir, si hay 8 por este lado, por el otro también deben haber 8. Eso garantiza que nuestra llanta esté correctamente centrada respecto a la tijera. A continuación les voy a mostrar varios sistemas similares que se pueden encontrar en otras motocicletas de alto y también de bajo cilindraje. Aquí tenemos para comenzar una AX4 de Suzuki, una motocicleta Victor One, una Pulsar 180 Bayac, una Suzuki Best 125, una Ninja 300. El mecanismo de la Z es igual, esto es una GS 125, una B-Wiz. Ok, ok, la B-Wiz no tiene cadena. Continuamos, vamos a verificar esta cadena de ejemplo que es la mía, observamos unos 5 a 6 centímetros de holgura, está bastante suelta, así que vamos a proceder a hacerle el tensionamiento. Lo primero que vamos a hacer es soltar la tuerca del eje, es una tuerca que debe estar bastante apretada, si no está apretada cuando usted intente aflojarla, pues agradezca que se ha dado cuenta, siempre tiene que estar muy apretada. La soltamos con la llave expansiva, no debe quedar muy floja, solo con que suelte la presión es suficiente, no debe quedar tan floja porque se puede complicar la tensionada. En mi caso tengo esta contratuerca por este lado izquierdo, así que yo debo aflojarla para hacer el trabajo mucho mejor. Con la llave 10 vamos a girar en la misma cantidad por ambos lados, por este comenzamos con media vuelta, vamos al lado derecho de la motocicleta y también damos media vuelta, de esa forma nos aseguramos de que se mantenga siempre centrada y no se tensione más de un lado que del otro. Comprobamos, la cadena sigue estando muy floja, le damos otra media vuelta, también la damos en el lado derecho y volvemos a comprobar el estado de la cadena. Bien, parece que ya está cerca de como queremos dejarla. Vamos a reducir la cantidad de giros, ahora un cuarto de vuelta por la izquierda, también por la derecha y comprobamos. Vamos a verificar ahora cómo está en cuanto a la regla. Ese es el proceso a que se debe hacer. Ahí alcanzamos a ver, al parecer, 23 centímetros. Bueno, vamos a verificar cuánto se desplaza nuestra cadena. Medio, uno, dos... Bueno, alcanzo a observar un desplazamiento de unos 3 centímetros. La holgura recomendada es de aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Vamos a hacer un poquito más de tensión, que ya para mí, o basado en mi experiencia, sería la tensión perfecta a la cadena. Eso evita que haga ruidos, que suene feo y, por supuesto, que se desgaste más rápido el kit de arrastre. Tensionar la cadena y mantener el kit de arrastre correctamente lubricado es muy importante para evitar el desgaste prematuro. Ahí observo 2 centímetros y medio de holgura en la cadena y para mí está bastante bien. Observen la medida por este lado. Observamos 8 rayas, casi se alcanza a ver la 9. Veamos por el otro. 8 rayas, casi se alcanza a ver la 9. ¡Hola! Bien, vamos a comenzar ahora con el ajuste. Así que, tomamos la llave expansiva, la tuerca de la derecha que sujeta el eje y comenzamos a apretarla. Esta tuerca debe estar muy apretada, así que asegúrese de hacerlo con bastante fuerza. No se preocupe que es difícil que pueda dañarse apretándola con esta llave. Tendría que ser muy fuerte para poderla romper. Igual del lado derecho, yo ajusto la contratuerca o, en este caso, es una tuerca adicional que asegura la corona o el portasprocket. Ajustamos todo lo que hemos desajustado, todo lo que soltamos lo apretamos de nuevo. Le repito con fuerza. Repasamos nuevamente nuestra tuerca del eje. Es importante porque esta llanta recibe muchos impactos, además de la fuerza que el motor hace sobre ella para permitir el desplazamiento. Una última apretada, perfecto. Estoy seguro de que esa llanta no se va a mover de su lugar. Dato importante. Tal vez hayan visto que algunas motos llevan su... su... tuerca de tensión, su dispositivo de tensionamiento de cadenas casi cayéndose, o tal vez han visto motos que les ponen otras tuercas diferentes porque han perdido sus medidores. Eso pasa porque después de tensionar la cadena no apretan las tuercas pequeñas. Ya no va a apretar la cadena porque el eje está ajustado, pero sin embargo, con una leve presión, ajusten las tuercas. Si no... o mejor dicho, de lo contrario, si no lo hacen, estas se van a caer por la vibración. Ahora que tenemos ajustada nuestra llanta y todo el mecanismo ha sido tensionado, vamos a comprobar cuál es el resultado final. Recuerden que la holgura en centímetros es de aproximadamente de 2,5 a 3 centímetros. Más floja, pues no está mal, pero se desgastaría más rápido y muy templada, o menos que eso, puede generar que la cadena se tuerza o que en el peor de los casos se reviente. Así que, como verán, el desplazamiento es de aproximadamente unos 2 centímetros y medio. Próximamente, amigos, más videos relacionados, vamos a hacer cambios de pastillas delanteras y traseras de frenos, cambios de aceite de motor, cambio de aceite hidráulico, a las barras de suspensión, cambio de filtros de aire, aceite, calibración de válvulas, empaque del exhausto, pintura 2.0 con spray, mejoradas, aplicando las correcciones y las enseñanzas de la primera pintura, cambio de anillos, pistones, cilindros y algunas que otras carreras de mi consentida Apache contra otras motos del mismo segmento. Pero siendo mi máquina una moto completamente original, con la única característica de que ya está por los 70.000 kilómetros y me he encargado de que esté mecánicamente en el mejor estado posible. Gracias y buenas rutas.